... Las campañas previas a las elecciones de septiembre y noviembre ya se perfilan al peligroso ritmo de la hostilidad permanente. Nos atrapa, se ha lamentable costumbre perceptiva, que todo lo intenta resolver a través de una lógica binaria. El culpable es siempre el otro. Vamos a hablar junto a Marina, a recibir a Alberto Calvo, director de la cooperativa de Colsecor, también Alejandro Pegoraro, el director de la consultora Politicón de Chaco. Bueno, campaña electoral, la irresponsabilidad ineludible ante la pobreza, saludarlos, bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Enorme gusto. Buenas tardes, ¿cómo les va? Alberto, un gusto saludarte. Alejandro, ¿cómo va? Bueno, la primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Una editorial que leíamos tuya, Alberto, respecto a esta irresponsabilidad que tiene que ver con lo social, con las elecciones, ¿cuál es tu mirada respecto a eso? Claramente aparece como un espacio no abordado de manera sustantiva hoy por la agenda política, lo que tiene que ver con los problemas estructurales de exclusión y de pobreza, ¿no? Que persisten y estamos en una dificultad, yo diría, de narrativa política, en el que se produce una lógica muy binaria de establecer como culpable otro, otro espacio político, otras referencias para las gobernanzas de la Argentina y de alguna manera lo que plantea el texto que presentamos en Redacción Mayo tiene que ver con interpelar de alguna manera la búsqueda de ciertas responsabilidades políticas que puedan estar con cierta distancia de pujas discursivas, de la manera que lo explicaba inicialmente y obviamente entendiendo que estamos ante un contexto de turno electoral de medio término en la Argentina donde se van a elegir representaciones parlamentarias tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados, pero de alguna manera que estas inconsistencias que estamos padeciendo puedan virar hacia un eje que nos pueda ubicar con probables acciones mucho más elaboradas en torno a los problemas estructurales y no tan improvisadas. De alguna manera se puede ver cierta concepción, yo diría, generalista, con cierta superficialidad, bastante acrítica en un punto, y cuando digo generalista me refiero básicamente a entender la Argentina en sus diversidades regionales, entendiendo al país federal, donde hay micro regiones, regiones que hay que considerarlas en su especificidad de datos estadísticos, del sistema productivo, del momento que está viviendo la sociedad en estos lugares para tener una diversidad propositiva de acuerdo a las regiones. Y muchas veces lo que vemos es como cierta generalización de determinados planteos para toda la Argentina cuando en definitiva lo que nos están considerando son estos contextos particulares. Alberto, en la campaña presidencial vimos que el actual presidente Alberto Fernández introdujo de alguna manera la cuestión del federalismo. A esta altura podemos decir que solo como una cuestión de forma, porque en cuestiones de fondo, quizá por la pandemia, quizá por los tiempos, o quizá porque no va a suceder otra vez, bueno, no hemos visto que se hayan tomado decisiones efectivamente federales y realmente federales. Pero quiero consultarle a Alejandro, primero si coincide con este diagnóstico de Alberto, acerca de la agenda política y lo que nos está hablando, y preguntarle en el mismo sentido cuáles son los ejes que están marcando la agenda política en la previa de las elecciones. Bueno, en primer lugar, una coincidencia con lo que marcaba Alberto, la realidad es que hay una agenda política que está completamente disociada de la realidad, y un punto muy importante y muy elemental en este sentido es lo que él mismo planteaba respecto a la cuestión federal, algo que se ha hablado mucho, e incluso en relación a lo que mencionabas recién, de la campaña del presidente que se definía como el más federal de los porteños, la realidad es que quedó en un aspecto discursivo y que los hechos son muy, muy pocas y muy débiles las señales que se han dado en torno al federalismo y sobre todo en torno a la cuestión del norte. Recordemos en este contexto que en el último año se impulsó el Consejo Regional del Norte Grande a iniciativa de los gobernadores, sobre todo de Capitanich, que fue el que lo impulsó con más fuerza políticamente, y que surgió con muchísima fuerza con un gobierno nacional que apoyó esa movida algo más mediática que efectivamente política y que hoy están los gobernadores presentados preguntándose entre ellos, mirándose a ver qué pasó con el compromiso presidencial, porque se tomó una medida de las demandas que había planteado la provincia del norte grande el presidente marcó una promesa de tomar una medida por mes en función de estos reclamos en torno a las asimetrías regionales y la realidad es que pandemia de por medio también, pero también con otros factores que tienen que ver más con la gestión, bueno, eso se quedó, la verdad, que lamentablemente en la nada. Hoy por hoy, a ver, la agenda del gobierno está de alguna manera delimitada en seguir sobrellevando o seguir intentando, ¿cómo se diría?, pasar por alto los problemas propios de la pandemia, ¿no?, en las cuestiones particularmente del alza del consumo, en las cuestiones de contener un poco la situación social, y la realidad es que no hay, también un poco como decía Alberto, no hay medidas, no hay un plan concreto de acción que apunte a la solución o por lo menos a empezar a dar soluciones a los problemas de fondo que son los que naturalmente y lamentablemente perjudican a otras personas hace un tiempo bastante considerable. Entonces, lamentablemente nos encontramos en una situación hoy donde pareciera ser que el eje principal de la agenda política está dada un poco también en esta dicotomía o marcar las distancias, marcar las brechas, como usted decía, ya planteando un camino hacia las elecciones cuando la realidad es que aún con diferencias extensivas, aún con diferencias hasta ideológicas, ni este gobierno, repito, con pandemia en el medio, ni los gobiernos anteriores de los signos políticos que pensemos, pudieron o supieron o quisieron resolver problemas de fondo que son los mismos hoy que en el 95, son los mismos hoy que en el 99, por ponerse un periodo de tiempo, y lamentablemente así vemos como por un lado las asignaturas regionales se consolidan cada vez más, en lugar de ir al revés, y por otro lado los planes, los programas que se plantean de alguna manera como las grandes medidas del gobierno no son lamentablemente más que parches que tienden a contener la situación social o la situación sectorial que ha llegado al caso, pero que después en el tiempo terminan no siendo para nada favorables o por lo menos no dando una respuesta concreta y de fondo a los problemas del país. Alberto, hay un dato que estaba releyendo de tu editorial, dice, los dramas de la exclusión persisten, se agravan, como país, como sociedad, venimos de un ocaso tras otro, y ahora nos interpelá este momento excepcional, ¿no? Digo, y lo decía Alejandro recién también, esto traspasa nuestra historia política de los últimos 70, 80 años de la Argentina. Es hora de tener responsabilidades en el momento de la elección, en el momento de la votación como ciudadanos, digo, ¿en qué momento la punta del iceberg la podemos encontrar para modificar estas conductas que detectás en tu editorial, pero que se repiten lamentablemente gobierno tras gobierno? Claro, no es nuevo. Claro. No es nuevo, y claramente ahí me parece que hay un elemento no dinamizado en nuestra sociedad política que tiene que ver con construir condiciones de democracia participativa, ¿no? Hay una democracia representacional, pero muchas veces la democracia participativa no ha sido el vector, la idea fuerza estructurante que puede provenir de la sociedad civil organizada para generar condiciones para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Y en este punto me remito a la experiencia del desarrollo comunitario, del desarrollo cooperativo, donde la sociedad civil ante los déficits, los problemas, las necesidades, abrazaron de alguna manera y fueron y fueron al encuentro de otros ciudadanos para ser asociados, pensar una organización comunitaria y autoprestarse servicios esenciales, públicos, desde el agua potable, la electrificación rural, la telefonía en su momento, internet, televisión, etcétera, etcétera. Digo, me parece que hay ejemplos interesantísimos en la sociedad argentina, sobre todo en la Argentina profunda, en la Argentina tierra adentro, en las pequeñas y medianas comunidades, donde se producen condiciones para el ejercicio de una democracia social, participativa, potente, mejoran las condiciones de hábitat, mejoran las condiciones y yo diría construyen el buen vivir, aquello que planteaban los pueblos andinos, que me parece que es un norte interesante desde el punto de vista de la resolución en términos de mayor armonización social y que este problema fundamentalmente se establece en las grandes densidades poblacionales, en los grandes conurbanos, el bonaerense, el gran Córdoba, el gran Rosario, el gran Resistencia, el gran Tucumán, etcétera, etcétera. Coincidís, Alejandro, bueno, una postura muy interesante, muchos coinciden en que hay espacios de la sociedad que están muy politizados y no necesariamente con la propuesta de la política en estos términos nacionales o de la agenda política que a veces se impone en términos de grieta. No sé, Alejandro, cuál es tu diagnóstico si coincidís con Alberto sobre esta posibilidad de democratizarlo todo para participar un poco más, para tener una ciudadanía un poco más amplia, más profunda o con qué tiene que ver no debate que ya es una constante en la Argentina. Bueno, el problema es que por lo menos de los últimos años, de los últimos varios años, nosotros tomamos o la sociedad en conjunto está tomando al debate político justamente desde la grieta. Claro. A ver, somos, por si el país es la autonomía, en la grieta actual esta que dicen que creo que el dinerismo no es tampoco tan así, en la Argentina tenemos historia de estar en dos bandos contrapuestos, ¿no? Entonces, un poco la naturaleza nuestra en términos sociales es no necesariamente usar la grieta como un espacio de confrontación, pero sí estar profundamente divididos y profundamente en contraste de ideas. Entonces, a veces cuando se aproximan etapas electorales tendemos como a de alguna manera exacerbar todavía más esa postura por un lado fanatizada, quizás por un sector, por otro lado en apoyo o en contra, directamente mostrando una, o sosteniendo una postura que es anti, que no es a favor de él. Y también yo creo que la ciudadanía tiene que ser responsable y de alguna manera ser consciente de que somos parte también de la responsabilidad. en términos justamente de esto que vos decías del debate político, en términos de plantear la discusión y la participación en política, lo que recién decía Alberto en términos de democratizar una serie de funciones, de servicios y demás, nos parece que en muchos lugares como él mencionaba han ido por ese camino, sobre todo las pequeñas comunidades y son ejemplos muy buenos de cómo se puede avanzar en una realización social como lo planteaba, pero cuando te lo miramos un poco más a nivel global, a nivel incluso de grandes aglomerados urbanos, nos quedamos en la discusión de este mejor que el otro o el mío es mejor o el mío es más corrupto o el mío es más honesto, etc. Nosotros siempre estamos planteándonos el debate cuando se acercan las elecciones. Ahora, la participación ciudadana, si nosotros nos permitimos netamente a la cuestión electoral, no se centra únicamente en ir a convencer a votar y a que votar o a plantear a ver, yo quiero saber el candidato que propone. La realidad es que la participación ciudadana tiene que darse todos los días en diferentes ángulos y ámbitos. Hoy por hoy, por ejemplo, vos le preguntaste a un ciudadano común y corriente que demuestra interés en la gestión política, en la gestión de gobierno y la mayoría no te sabe decir, por ejemplo, cómo él, como ciudadano, puede controlar o hacer un individuo de control, por ejemplo, del gas bull. Y no estamos hablando ni siquiera a nivel nacional, estamos hablando a nivel provincial y local. ¿Por qué? Porque muchas veces los gobiernos no permiten la que sea, porque no ponen las herramientas para ello, pero por otro lado porque la ciudadanía está muy de alguna manera quedada en la superficie del debate. Por eso, yo soy crítico de nosotros como ciudadanos, porque nos quedamos siempre en la superficie del debate. Entonces, una manera que tenemos como para profundizar el debate y sobre todo en cuestiones tan importantes como son la pobreza en Argentina, el desempleo, las ciudades regionales y demás, es hacer un ejercicio de real control sobre la gestión de gobierno de todos los días, de nuestras provincias, de nuestras intendencias, obviamente también de la cuestión nacional. Y acá también, y déjame por favor decirte esto como última cosa, el Estado en tanto ordenador del sistema educativo también es responsable. Yo te hago una pregunta, hoy, en esta sociedad del siglo XXI, con tantas herramientas tecnológicas que disponemos, con tanta información dando vuelta, ¿hoy realmente formamos a un ciudadano en la secundaria enseñándole formación ética ciudadana? Sí, algunas cuestiones básicas, entender la importancia de la democracia, entender la historia de Argentina, entender los derechos y obligaciones. Ahora, al chico, en ese caso, y más arriba también, no se le brinda herramientas desde el sistema educativo, a menos que vos tenías que estudiar una carrera universitaria que esté enfocado honestamente a eso, ¿no? No se le da herramientas para que ejercen realmente la función del ciudadano, la función de control, la función de participación incluso, y entonces nos quedamos siempre en el llano, lamentablemente. Sí, es lo que vos decís, la mirada muy superficial. Agradecerles, Alejandro y Alberto, el tiempo y la posibilidad de hacer estos debates que son necesarios, por cierto. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, un saludo y el aprecio a Alejandro también. Bueno, Alberto Alejandro, nos reencontramos en cualquier momento, han sido muy amables, bueno, y vamos a continuar debatiendo sobre estas cuestiones, proponiendo esta instancia en la previa de las elecciones legislativas. ¡Gracias!